Hola que tal bienvenidos un día más a una rutina súper buena y efectiva para que la realices en la comodidad de tu hogar hoy viernes vamos a trabajar nada más y nada menos que con nuestro cuerpo si un entrenamiento dinámico que puedes hacerlo desde 20 minutos hasta puede durar 30 minutos depende de ti vamos primero que vamos a hacer es un movimiento que se llama jumping jacks 10 juntos manos juntas y vamos a realizar un salto llevando los brazos arriba y regresamos ahí nos vamos a mover por 30 segundos siguiente movimiento tenemos sentadillas brazos extendidos pies al ancho de las caderas flexiona la cadera hacia atrás a 90 extiendes ajusta glúteos y centro inhalas exhalas inhalas exhalas perfecto tercer movimiento tenemos langels vamos a llevar una pierna atrás en patrón cruzado como si estuvieras corriendo flexionas la pierna atrás acuérdate que lo que baja es tu centro regresas y cambias de lado si quieres exigirte un poco más puedes hacer jump squat depende de ti ya sabes el nivel lo pones tú siguiente movimiento vamos a tener orugas pies al ancho de las caderas vamos a flexionar la cadera hacia atrás manos al suelo caminamos hasta posición de tabla de acá voy a realizar una plancha y regreso me pongo de pie bajamos nuevamente hacemos una plancha y regresamos cada movimiento lo vas a realizar por 30 segundos no te olvides ok seguido de eso vamos a hacer el suelo nos sentamos y vamos a trabajar un poco abdominales manos atrás flexionamos las piernas hacia el pecho y extendemos flexionamos extendemos ahora para elevar las pulsaciones vamos a tener nada más y nada menos que unos riquísimos y nutritivos perpís pies al ancho de las caderas flexionamos manos al suelo de acá vamos a saltar atrás para estar en posición de tabla acuérdate que cuando saltes atrás la cadera no debería caerse cadera arriba con activado y acá si tienes plancha hombros hacia adelante extiendes puedes apoyar rodillas y hacer la plancha ya sabes igual el trabajo es el mismo pies por fuera y arriba bajamos plancha pies por fuera y arriba movimiento número 7 vamos a tener saltos de esquiador como sería eso voy a llevar voy a flexionar una pierna quedándome en solo un punto de apoyo ok si sientes que no tienes tanto equilibrio de estabilidad entonces apoya el pie atrás pero bien cruzado patrón cruzado como si estuvieras corriendo siempre activa tu abdomen de acá con una extensión de cadera voy a realizar un salto lateral y caigo puedo apoyar el pie atrás como les dije o para trabajar el equilibrio y la estabilidad lo tengo lo mantengo en el aire mira al frente espalda siempre derecho y cambio 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 acuérdate que mientras más lejos saltes o más arriba es mayor el trabajo y último movimiento vamos a ir al suelo posición de tabla acuérdate siempre alineados muñecas con hombros y el core siempre activado el core no debería hacer la cadera no debería estar acá arriba máxima tensión del abdomen de acá voy a hacer runners una rodilla al pecho 1 2 3 4 voy a separar un poco más los pies para tener mayor balance y estabilidad y voy a tocar un hombro seguido del otro esos son shoulder taps 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 entonces te voy a contar rápidamente cómo es la dinámica tenemos 8 movimientos cada uno si te consideras hacer un nivel básico realízalo por 30 segundos de trabajo con 15 segundos de recuperación tres vueltas si estás en un nivel intermedio puedes realizar 45 segundos con 15 segundos de descanso de 3 a 4 vueltas y si estás en un nivel avanzado o simplemente estás en básico intermedio y quieres potenciarte y quieres trabajar un poco más que 20 minutos entonces te recomiendo que hagas un minuto de trabajo por cada movimiento con 10 segundos de recuperación para que te levantes y te posiciones para realizar el siguiente movimiento por 6 rondas depende de ti ya nos vemos próximo próximo vídeo ¡Suscríbete!